En este video te voy a enseñar dónde es que puedes localizar la presentación de PowerPoint de inicio perfecto. Sobre todo para que te enteres un poco más qué es este pequeño entrenamiento, para qué te sirve, cuándo es que lo tienes que hacer y dónde lo puedes encontrar. Te vas a la página de Oriflame, entras con tu password, con tu número de emprendedor y con tu password, ya sea desde el celular o la computadora. Te vas a la sección de entrenamiento, ya sabes que hay diferentes opciones, esta vez vas a elegir Academia Oriflame y entre todos los cursos disponibles que tenemos para ti, está inicio perfecto. Te va a llevar al texto que te explica mucho más acerca de esto, que te da la opción también de descargar, como te decía, la presentación de PowerPoint con notas, que es la que te recomiendo descargues para que la estudies, pero si ya la conoces, si ya la manejas bien, probablemente quisiera solamente descargar el PDF, que es un documento que pesa mucho menos y que puedes tener en el celular y obtienes las imágenes. También puedes descargar la hoja de inicio perfecto, en donde vienen todos los pasos explicando lo que tienes que hacer con tus invitados de las reuniones de oportunidad. También puedes descargar el test de inicio perfecto. Una de las recomendaciones es que también tengas a la mano ya la app Skin Expert para que puedas usarla en este pequeño entrenamiento. Y viene también un texto explicando cómo puedes prospectar con lista de contactos. Con lista de contactos virtual o no, porque una lista de contactos pueden ser los contactos de tus plataformas de redes sociales o los mismos contactos que tienes de manera presencial y que los teléfonos los tienes en tu celular. Al final también viene incluso la opción de que puedas descargar la hoja de la lista de contactos y probablemente la puedas o la quieras usar porque es mucho más profesional. En este video voy a descargar PDF porque es más rápido, más fácil para mostrártelo. Y si ya lo conocías, te darás cuenta que la presentación es diferente, que estamos y que estamos recomendando que puedes usar el test o la aplicación Skin Expert para poder ayudar a tu gente nueva, sobre todo los que acaban de decirte que sí están interesados, no importando qué decidan, si van a ser consumidores, vendedores o que también van a construir su negocio. A todos les tenemos que hacer inicio perfecto. La primera parte es tratar de enseñarles cuál sería su pedido ideal con los sistemas Wellness, los sistemas Novesh. Y pronto también tendremos ahí los sets de nuestros aceites esenciales, Mind & Mood. En el segundo paso te estamos diciendo que tienes que localizar esos productos que ya determinaste que son para ti, localizarlos en el catálogo físico o virtual, revisar cuáles son los beneficios que te daría si es que haces tu pedido ideal y viene una de las partes más importantes para muchos de ustedes, la lista de contactos y la explicación qué es lo que tenemos que hacer y cómo usarla. Hacer una lista de contactos de al menos 30 personas, elegir cinco de ellas para mostrarles el catálogo presencial o virtual, mandarles el catálogo digital, elegir a otras cinco personas que creamos que les puede interesar también estar dentro de Oriflame y aprovechar la oportunidad que tenemos para ellos. Y el último punto es invitar a todos estos contactos a una próxima reunión de oportunidad. Esto nos ayuda a que le demos las herramientas a todos los nuevos. Cuando cualquier persona inicia algo nuevo, da miedo. Y alguien que está interesado en entrar a Oriflame está decidido a hacerlo, pero eso no quiere decir que ya tenga todas las herramientas o el conocimiento para que pueda hacerlo bien. Esto te va a ayudar también a ti para fortalecer tu liderazgo y poder ayudarlos a que tengan un inicio perfecto.